y bienvenidos a un novio madre diablo estará muy bien si vale la pena en mi opinión si vale la pena el vh en mi opinión primero empezaremos por bueno de forma para mi 1 de 9 de 18 entre 0 10 le doy un 9 me estampan ok primero empezaremos por el brindaje tiene esos tipos de brindaje como el 40 y el 20 y este que vale 50 mil hoy esto me lo compre hoy porque se brindan ok aquí hablaremos de las bombas esto es una cosa importante porque esto no viene del avión que quieren que comprar el cerón ok si ustedes les gustan lucharla así con bombas y que son espectros se las recomendaría pero si no bueno ahora vamos con una otra de las cosas más importantes de la contra medita si esto es de los señuelos ninguna y las ventanas y lo mismo claramente y ahora con el motor que si todo no va tan rápido así que si o si metes el nivel 4 y la movilidad de los señuelos no se van a encender lo de controlar el avión bueno yo le puse todo el máximo claramente a los que debe ser muy bueno bueno algunas de los que son ahora vamos con la pintura y diseño aquí tenemos esta misma pintura de diseño que para mí la que más me gusta esta es la pintura militar esta esta y esta y esta y esta y repinta lo que es el color pero no se desentenderla o no se desentenderla ok ahora ok eso lo tengo que testurar la música porque lo ponen en el copyright ok ahora hablaremos de su velocidad y de su manipulada bueno ahora para empezar este avión no va tan rápido pero si lo ponen así es como a mi es el mejor para subir para arriba y esto y algo que le quiero decir es que los misiles de una capacidad de 30 o no se pero yo creo que tiene 30 pero cuando estoy dictando le voy a enseñarles cuanto realmente tiene tiene de 30 porque si no será muy cheto y los misiles de batería son infinitos así que podéis molestar a quien sea como está haciéndole esto ya ok ahora cuantos misiles dispara si se preguntan este dispara 8 misiles ahí no se si dispararon los 8 pero y lo que me encanta esta avión es que es bombardero gente bombardero si avión está montado y también es bombardero que más le parece le puedo pedir ok ahora les voy a mostrar las las que las bombas de ya me paso de de hasimbo que son las que explotan por pedacitos y la ametralladora explosiva una de las cosas favoritas si esta avión no tiene la mejor precisión pero si era muy especto pues ahora yo no sé usarlo porque yo me lo compre hoy pero más o menos así me estrelló y bueno en la velocidad ahí está ahí está en conjunto pero normalmente lo que estoy viendo es que esto puse entre 120 millas un poquito más como 123 millas está bien pero un truco bueno para 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 volar le iba a decir bueno para subirle bueno subiendo un poco gracioso de que tal que puse es que como esta avión que yo creo que esto va a ser todo un poquito corto pero después que mientras que me ve comprando más coche y eso yo les voy a decir si vale la pena el tanque ruino ok aquí les quiero señalar esto voy a agajar mucha velocidad que miren que estoy agajando velocidad y esto es lo que les quiero señalar para que no me salga es que es que cuando es muy al espacio o para abajo tiene que ir para cualquier tipo de mis ahí está cualquier tipo de misil irá más más rápido que flash hay otra cosa que le quiero decir y que no sé si el normal o de un buco yo creo que es normal y posible que se haga un buco así es que si ustedes van por una montaña de repente si te dirá 120 y ya la caja vamos a ir a juntar ¿no? como 140 y ahora vamos a pasar a la de despedel y y y y y